Ya, me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura ¿Qué? Dura para arriba Para que tú te ves, sienta dura Mamatita, tú fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu pierna Dura, primero dímelo como que es Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tiene a nadie, viste pa' mi brazo, dale Yo te pongo bien, si eres en el aire En toco, Argentina, tú metes los Buenos Aires Estás poderosa, bebé, escándalo Saben muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así fue un delito eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo las esposas Tienes el tope, tope, tope Perdóname, yo no tenía que decir Dura, 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 dura Llámate donde tú eres, dame el número Para que contigo el detalle Tienes el tope Para que contigo el detalle Dura, 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 dura Como tú te llamas de donde tú eres esta mentira. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decirte. Dura, 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 dura para arriba porque tú te ves bien, dura, más patita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu pierna, dura, dímenos, dímelo, ¿cómo quieres? Dura, yo te doy un 20 de 10. Dura, 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 tú eres la máquina y la máquina de baile. Si no quieres a nadie, vete pa' mi brazo, dale. Yo te pongo, vete, vete en el aire. En tu forma argentina, tú metelo en Buenos Aires. Estás poderosa, media cábalos. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Así fue un delito eso de que estás hermosa. Te arrastro en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el top, top, top. Perdóname, ya no tenía que decirte. Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número para estar contigo en detalle. ¿Dame el número para estar contigo? Tienes el top, top, top. Porque consigo un detalle y pa' que yo Como tú te llamas de donde tú eres también No pasa consigo un detalle y tienes el top